Continuamos transmitiendo desde el Palacio Nacional en donde hay tantas personas. Ándale, ¿y esto qué es jefe? A ver, véngase. Mira Toño, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Jorge Javier Arellano. ¿Y nos trae este regalo? ¿En serio? Sí, les traigo este regalo que es de alguna manera la bandera de México. Como un reconocimiento a la voz de los periodistas valientes. En honor a Javier Valdés, como un tributo a la voz de ustedes los periodistas. ¿Hace mucho que nos ven y nos escuchan? Sí, ya tengo como un año más. Perdón, perdón. Sí. A ver, ¿cómo se pone así? Lo más alto es hacia atrás. ¿No se lo estoy poniendo bien? No. A ver, que no se me da mucho lo de Pedro Infante. Oiga, qué detallazo. La verdad que yo le quiero agradecer por este detalle. No tengo palabras para decirle lo mucho que significa para nosotros que ustedes se den este tiempo y tengan esto. No, realmente es un pequeño detalle. Porque lo que ustedes hacen es muy grande, informar al pueblo de México, informar a la sociedad para que esto cambie. Son parte, es una piedra angular del cambio que promueve el licenciado López Obrador. Porque para nosotros, los pobres, el licenciado López Obrador significa, aparte de un cambio social, representa la sangre hermosa, preciosa, de todos los jóvenes caídos, de todos los luchadores sociales, de todas aquellas personas que pensaron diferente y soñaron con un mundo mejor, con una esperanza para los jóvenes, para los niños. ¿A qué se dedica usted, jefe? Yo soy comerciante. ¿Se vende los sombreros? Sí, yo vendo los sombreros. Para el negocio. ¿Cómo que me lo va a regalar? Vendo traje de charros y sombreros. Lo bueno es que no me trajo un traje porque con esta panza no entra ni a mentadas de mal. Dice David que si le manda uno a David. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga y que le dé más. Yo, este, la idea de venir era a saludarlo a usted, a todo su equipo, a Toño y en alguna otra ocasión, pues, a ver si puede traer otra cosa. Muchas gracias. Para todos. Que Dios me lo bendiga. No, gracias a usted y que Dios lo bendiga a usted y al licenciado López Obrador por todas estas acciones que son tan importantes para un país. Muchas gracias, jefe. Bueno, pues, con sombrero de charro y toda la cosa, vamos a ver cómo se defendió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.